Está hablando el comisario Niño Carlos, vamos a escuchar y después vamos a hacer un otro comentario. Dale, dale, dale. ...se salieron abatidos tres integrantes de este grupo terrorista. Desde ese momento se empezó a trabajar con grupos tácticos e inteligencia en la misma zona. Ya hace unos días teníamos la información de que podría estar grupos residuales con intenciones de volver a reagruparse o de salir de esa zona de interés, por lo que el día de ayer informamos al Ministerio Público las intenciones de poder realizar unas infiltraciones en esa zona. Administrado por justamente esta información con el primer batallero de inteligencia militar, pasamos al comandante de la FTC y se desplegó una operación táctica en la zona. Ya anoche, en horas de la noche, se pudo divisar a esta persona, por lo que la Fuerza Tarea con los integrantes del grupo táctico procedieron a la aprehensión de esta persona. Y ya en ese momento se respetó absolutamente todas sus garantías procesales, como así también al no dejecer resistencia, tampoco hicimos uso de las fuerzas. Solamente para dejar en claro que nosotros somos fieles respetuosos de los derechos humanos, que las veces que hacemos uso de las fuerzas lo hacemos ya a consecuencia de ciertas circunstancias. Esta persona fue aprendida, en su momento se encontraron evidencias que ya fueron socializadas con ustedes, también informó su real identidad en el mismo momento, y bueno, ya los elementos de información que estábamos teniendo anticipadamente daban a sustentar que ella es parte del grupo armado ahora. Si bien, como dijo el señor agente fiscal, ella era parte del grupo logístico en sus inicios, ya a inicios de este año ella decidió formar parte del grupo armado. Se encontraron, ya como ustedes dieron, armas, uniformes, granadas, que eran de su poder. Y bueno, todo esto va a ser contrastado con toda la información, ya que nosotros fuimos manejando en todo este tiempo para poder ir viendo a cómo va avanzando todo. Habla de una muy alta expectativa de pena. Nos quiero aventurar todavía a decir una cantidad, porque eso tenemos que llevar a un debate oral y público eventualmente, y ahí solicitar lo que corresponda. Este es el momento en donde las partes, el Ministerio Público también con su obligación constitucional y legal, tiene que obtener los elementos de cargo y descargo para llegar a una plena convicción con una acusación que posteriormente será defendida en un juicio oral y público. ¿Va a intervenir en esto y va a decidir la prisión preventiva de ella? El especializado en antiterrorismo y también el crimen organizado. ¿Podría tener el resultado ya hoy? Podría ser hoy como mañana, ¿verdad? Ya depende de los plazos, porque al poner nosotros esto a disposición del juzgado, el juzgado tiene su plazo a los efectos de despedirse, propiamente dicho. ¿Y los motivos de la imputación? Bueno, los motivos de la imputación se dan por el enfrentamiento ocurrido el 2 de septiembre y el 20 de noviembre de este año. Propiamente dicho, por los hechos punibles de terrorismo, homicidio doloso en grado de tentativa, asociación terrorista, resistencia y transgresión a la ley de armas por tener en su poder una granada que es de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. ¿Qué es el apoyo logístico de este grupo? ¿Cuál era su función específica? Bueno, en su momento el poder esplayarnos sobre lo que es un apoyo logístico. Hay muchas actividades propiamente dichas que pueden desplegar, ¿verdad? Ya teníamos como un apoyo logístico que estaba radicado en la República Argentina y que eventualmente ingresaba al Paraguay conforme al movimiento migratorio que ya poseíamos desde hace un tiempo, ¿verdad? Y teníamos información que su posición, y esto se convirtió en una afirmación luego de lo incautado tanto el 2 de septiembre como el 20 de noviembre que daban cuenta de que ella ingresó dentro del grupo armado y que inclusive ella habría sido la responsable de haber traído a esas menores que lastimosamente fueron a vacías el 2 de septiembre. ¿Una hija de ella o ninguna era su hija, doctor? Según la documentación arrimada de la República Argentina, sería ella la madre una de ellas. Pero nosotros conforme a las informaciones que fuimos colectando a las evidencias que ya se señaló anteriormente, nos dan cuenta de otra situación que no es la que está plasmada en los papeles. De momento ella está en la Comisaría de Mujeres, en el Departamento Judicial de Mujeres y ya el lugar donde guardará prisión preventiva, si así considera el juzgado, queda a cargo seguramente de institutos penales, propiamente dicho. Cabe resaltar una materia muy importante que, de acuerdo al análisis que vienen realizando los investigadores junto con el Ministerio Público, dan cuenta de la presencia de adolescentes, tanto de pueblos originarios como también personas nacionales y o extranjeras que podrían estar dentro del grupo armado, inclusive heridas. Mujeres, adolescentes y menores de edad. Nosotros hacemos un llamado a este grupo criminal a los efectos de que, brindándole todas las garantías necesarias, estos menores puedan ser rescatados desde el monte. Estarían en el monte conforme a la información que se obtuvo a partir de esta detención. Y hacemos un llamado para que estos menores, adolescentes, puedan entregarse con todas las garantías necesarias, y eso ya le hicimos saber a la hoy imputada, así como también a su abogada defensor. No podemos determinar, pero estamos hablando de más de una, exactamente. Teníamos que hacer este llamado principalmente con respecto a esta situación que se está planteando actualmente y con las evidencias que hemos colectado. Y estamos hablando de menores de edad, hasta inclusive adolescentes. ¿Estas personas habrían sido heridas en el enfrentamiento pasado, donde fallecieron estas personas? No sabemos. Todos podrían estar sanas, como también podrían estar heridas. Esa es la situación que se plantea conforme a las informaciones que hemos colectado. Entonces, el Ministerio Público, la Policía Nacional, ofrece las garantías necesarias para que estos adolescentes y niños o niñas puedan salir de los mordes. Y estamos hablando de distintos tipos de garantías establecidas, tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales firmados por la República del Paraguay. Es decir, que hablamos de que hay niñas entre ellos, o es una suposición de niños, niñas y adolescentes. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo que manifiesta el fiscal Delfino, don Oscar, adelantando la imputación de la señora Villalba, va a ser imputada por varios delitos. Y ella está, lo que mencionan justamente, es que ella va a guardar reclusión momentáneamente en el Departamento Judicial para las Mujeres, que es la Comisaría 12, como la conocemos, a expensas de lo que el juzgado especializado en el tema secuestro pueda definir, señor.